Surgido de la inagotable cantera de los zorros del Atlas, con un respaldo internacional que le templó el carácter, así como partícipe de aquella generación que puso al fútbol mexicano en una gran vitrina del título de campeones mundiales sub-17 en el 2005, codo con codo, con jugadores como Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Héctor Moreno, entre otros, el zaguero Cristian Sánchez, sin duda es un defensa que llega en el momento crucial en su carrera, para ayudar a impulsar una organización que en dos años de existencia ha coqueteado con la gloria en momentos inolvidables, sin duda que conozco lo que ha logrado Lebrijes y vengo a poner mi esfuerzo, mis ganas, mi deseo de llegar a lo más alto, pero con hechos y no con palabras, señaló, de fácil palabra, con aplomo en cada uno de sus comentarios, este jugador de origen tapatío está consciente de que tanto para él como para Lebrijes es su momento ideal para impulsar sus números a las alturas insospechadas y está listo para afrontar el reto que su propia trayectoria lo convirtió en uno de los refuerzos de alto nivel para el torneo Apertura 2015, he tenido una amplia trayectoria y vengo a aportar mi experiencia que acumula en selecciones menores, en Copa Libertadores, en Primera División como Erelia, Santos, Jaguares y Chiapas, San Luis y en otros equipos del circuito de ascenso, dijo para MVM Deportes, Jair Toledo.